El rey reconoce que quien no se reinventa muere y a pesar de tener éxitos en la radio como amigos con derechos Junto a Maluma no se sienten seguros de permanecer en el gusto del público, por ello, la banda ya Está preparando los cambios de sus próximos temas que irán de la mano con los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, nos va muy bien, la gente se sabe nuestras canciones, pero rey siempre está en movimiento, hay que cambiar y Sí, amigos con derechos fue un éxito estupendo, pero ya está en el pasado, hay que reinventarse o morir Enséñalo El vocalista Jesús Navarro, entrevistados en la pausa de su trabajo en el Centro Histórico de la Ciudad de México El trío originario de Mexicali afirmó que por suerte tiene muchas canciones listas para lo que será el nuevo disco Que aún no tiene fecha ni para ser grabado Pero este no ha sido el único adelanto que los intérpretes De Meniego han revelado a Organización Editorial Mexicana También confirmaron la participación de Morat, Dilan del Olmo, Servando I Y Pablo Preciado, integrante de Matiz, en lo que será la nueva producción Reica arrancó el 2019 de la mano De la balada a un año, junto al colombiano Sebastián Yatra Canción con la que se posicionaron rápidamente en las listas De baladas latinas El video de este sencillo tiene más de 66 millones de reproducciones en la plataforma digital YouTube Esta colaboración entre los mexicanos y el colombiano ingresó a la lista de las 200 canciones más escuchadas en Spotify Globalis se posicionó en los primeros lugares de la plataforma en 16 países Es muy grato hacer colaboraciones, más con Yatra Quien es una excelente persona Creo que aprovecharemos este momento para reunirnos con los amigos y hacer lo que queremos Este nuevo disco dirá mucho al respecto y ya estamos seleccionando las canciones Reveló Julio Ramírez En el 2009 Rake ganó un Grammy Latino con su álbum Un Día Más Su más reciente disco Desamor ha recibido una nominación A los premios Billboard de la música latina y al respecto Los músicos afirman que no viven con la preocupación De seguir sumando más trofeos Trabajamos con lo que más nos guste Con lo que mantenga nuestra independencia y creatividad No, queremos hacer temas solo para que sean éxitos Queremos divertirnos y respetar el lazo con el cual el público se Ha identificado con nosotros Tal vez en el Auditorio Nacional ahora para marzo El público escuche algunos temas nuevos Finalizó Navarro ¡Suscríbete al canal!